¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un tag al que me nominó la Biblioteca de Blue Rose, Priscila, que me hace muchísima, muchísima ilusión hacer. Bueno, como habéis visto en la descripción, es el book Snob Tag. La persona que ha traducido el tag del original en inglés ha sido 313 y a ella la nominaron Rie Leyendo. ¿Vale? Así que nada, vamos a empezar. Me va a salir que soy cero snob. Perdón, haz mis pelos, ¿eh? Es que me lo acabo de teñir y está en proceso de no saber cómo estar. Si tieso, suave, rizado, liso... Bueno, ahora vais a escucharme pronunciar las premisas en inglés. Primera pregunta. Adaptation Snob. ¿Siempre lees el libro antes de ver la película? Pues aquí tengo que decir que si tengo la novela... Sí, suelo leer antes la novela que ver la película. Lo intento. Incluso a veces, aunque ya haya visto la película a lo mejor hace años, pues cuando quiero leer la novela, leo la novela y después veo la película. También me ha pasado que muchas veces veo una película que me gusta mucho, me entero que es la adaptación de una novela y quiero leerme la novela, aunque ya haya visto la película. Me da igual. Pero de primera sí, me suele gustar más leer la novela y después ver la película. 2. Format Snob. Solo puedes escoger un formato para leer el resto de tu vida. ¿Qué escoges? ¿Físico, ebook o audiolibro? Difícil, porque pienso. Si hay un apagón eléctrico y no podemos utilizar la tecnología, necesito los libros en físico. Y si hay algún problema y no hay abastecimiento de papel y no pueden imprimir libros y necesito el libro electrónico para poder leer... O sea, es muy complicado elegir. Ya sabéis que a mí elegir se me da fatal. Audiolibro ya os digo que lo descarto porque nunca he escuchado audiolibros, además de los cuentacuentos que escuchaba de pequeña. De pequeña sé que he escuchado cuentos, pero es verdad que el audiolibro todavía no lo he probado, así que no puedo decir. Pero qué difícil. Pues yo creo que... No sé cuál elegir. Bueno, creo que me quedo con el físico. Leo mejor en físico. Y lo del apagón eléctrico es posible algún día, así que me quedo con el físico. ¿No? O sea... A lo mejor no puedo leer todo lo que quiera, pero ya tengo una buena biblioteca. No sé, espero poder aguantarla. No sé, releeré. 3. Format Snob 2.0 Solo puedes escoger un formato, tapa dura, tapa blanda o bolsillo. ¿Cuál escoges? Pues tengo que deciros que en mi librería, lo primero que fui comprando cuando vine aquí a vivir, porque cuando vine aquí a vivir hace 13 años, traje muy pocos libros de mi biblioteca de Valladolid. Y lo que hacía era leer de biblioteca o comprarme libros de bolsillo, porque además como yo leía de camino al trabajo, era lo más cómodo y sencillo. Después ya tuve la Kindle y ya leía en Kindle también, aparte. Entonces eran como las tres cosas, biblioteca, libro de bolsillo y Kindle. Posiblemente desde que me mudé aquí, un poco antes, ahora unos 4 o 5 años, es cuando ya empecé a comprar tapadura. Y ahora, como leo en casa, la verdad es que no tanto por la comodidad de leer, sino como para tener una colección bonita y que aguante en el tiempo, porque la mayoría de las tapas blandas que he comprado aquí, con la humedad que hay y con los pisos que me han tocado de mierda de humedad, se me han estropeado. Entonces, por todos esos elementos, elijo la tapadura. Aunque es verdad que para mí la que más me gusta a la hora de leer es la semi-blanda. Esto, que tiene como la solapa. Estos para mí son el top. Pues eso, semi-blanda, como el nombre indica. Semi-blanda. Medio dura. Pues eso. 4. Zip Snob. ¿Andarías con alguien que no es lector? Mi pareja, con la que llevo 17 años, podría decirse que ahora mismo no es lector. Ha leído mucho en su adolescencia, pero... Y a veces sí que le da por coger un libro y leérselo de una sentada, pero no es un lector ahora mismo asiduo. Entonces, sí, pues sí, no tengo problema. Y que recuerde, otros ex... No leía mucho tampoco. Así que no, no, no tengo problema en eso. ¿Veis? No soy nada snob. 5. Jenre Snob. Tienes que decirle adiós a un género. ¿Cuál eliges? Pues... Creo que elegiría histórica, porque es lo que menos leo. Después, pues a veces analizando, sí que he leído libros de novela histórica que me han gustado, pero como es... Es lo que menos me atrae, yo creo. Entonces, lo podría descartar. Creo que sí. 6. Uber, Jenre, Snob. Solo puedes escoger un género el resto de tu vida. ¿Cuál escoges? Pues sintiéndolo mucho por el resto de géneros, terror, fantasía, todo lo que entra en el terror, thriller y demás, clásicos, romántica, no sé, todo lo demás que leo. Creo que me quedo con la ciencia ficción. Simplemente porque ocupa el 60% de mi estantería, de mi librería. Así que me quedo con ciencia ficción. Me sabe fatal por el terror ahora mismo, pero sí. 7. Community Snob. ¿Qué género es el más snob de la comunidad literaria? Pues no creo que haya un género snob. Creo que hay personas snob que leen determinados géneros. Ya está. De hecho, creo que para mí dentro de la comunidad, de lo que conozco o de, no sé, de críticos, de las redes en general, siento que las personas que me dan la sensación de tener este snobismo son las personas que no admiten leer géneros. O sea, ellos leen alta literatura. Entonces, creo que eso es lo que hace más snob a una persona, para mí. No saber apreciar y enmarcar una historia en un género. Básicamente porque hay muchos géneros denostados. Entonces, para mí, creo que eso es lo que le hace a una persona ser snob. No el género en sí. 8. Snowberry recipient. Perdón. ¿Alguna vez te han desairado por algo que estuvieras leyendo o por leer en general? A ver. Soy una lectora nacida en los 80, criada en un pueblo de mil habitantes, que lee ciencia ficción. Y ha leído ciencia ficción siempre, hasta cuando no existía internet y no estaba de moda de regreso de Star Wars y demás. Así que, pues sí. Me han dicho muchas cosas. Me han llamado friki toda la vida por leer ciencia ficción. Y de hecho, me he encontrado con muchas personas que, pues, han salido en una conversación ¡Ah, soy lectora! ¿Qué lees? Pues lo que más leo es género fantástico, ciencia ficción, terror. Y inmediatamente han dejado de interesarse por mi persona porque me han menospreciado directamente por el tipo de literatura que leía. Así que sí, me ha pasado muchas veces. O sea, me ha pasado tantas veces que no recuerdo solo una. Para mí llegó un punto que era algo como natural, al igual que cuando hablaba de cine. Así que sí. También tengo que deciros que esto en mi adolescencia me hizo creerme que yo era alguien especial cuando no lo era. Pero claro, cuando en tu entorno eres la... no la única, pero eres de las pocas personas que va por este camino y no eso, no había redes, ni había gente alrededor con la que compartir estos gustos aparte de mi hermano, sus amigos y tal. Pues entonces era como... yo me sentía especial por... no sé, como única o algo así, yo qué sé. O sea, y no me las daba porque yo he sido una persona muy tímida siempre, pero en mi interior a veces he despreciado a la gente por esto. Entonces ahora me doy cuenta y pienso, Laura adolescente, relájate un poquito, chica, que hay mucha gente en el mundo. Pero sí. Snob del idioma. ¿Lees el libro traducido o en idioma original? Pues, como habéis podido comprobar en este tag, soy una persona horrible para los idiomas. Horrible. El inglés en el instituto hasta bachillerato no se me daba mal, la verdad. Lo iba probando, no se me daba mal. Además, no sé, creo que como antes que practicaba más en inglés, sí que he leído en inglés hace años, pero pues lo dejas, no lo practicas, entonces que a lo mejor me pusiera ahora a leer relatos, cómics y demás en inglés, pues yo creo que podría, ¿no? Con un poco de práctica volver a leer. Pero en general soy un desastre para los idiomas y de momento pues leo traducidos en castellano porque en catalán tengo tres novelas en las estanterías por leer y todavía no me decido. Y llevo 13 años aquí. O sea, ya me vale. Bueno, hasta aquí el book tag. Me ha encantado hacer este tag y voy a nominar como... No sé a quién ha nominado Priscila, espera, voy a mirar primero a quién ha nominado ella para no repetir nominación y voy a mirar en mi este y voy a nominar a la gente al azar. Vale, voy a nominar... Ya no sé a quién me he dicho que iba a nominar. Voy a nominar a Libros al Alba, Evita lecturitas, Victoria en Spirit y Elena H. No es obligatorio, pues nada, hasta aquí el tag. Un abrazo.